Con preocupación y molestia los habitantes del asentamiento humano 9 de abril hacen un llamado por medio de un video al recolector de basuras de la ciudad, pues este vehículo no recoge en sus días pertenecientes los desechos provocando así malos olores en este sector. Ahí en el asentamiento humano están amontonando la basura ahí en la esquina, pero el carro como tal no va a recogerla, entonces se está levantando mucho mosquito, hay muchos niños y ya hace más de ocho días que no va el camión a recoger la basura. Estas basuras son dejadas en las esquinas del asentamiento humano, el llamado por parte de esta comunidad es contar con una pronta solución ya que esta situación los viene afectando.